En horas de la madrugada de este domingo se presentó un accidente de tránsito en el sector conocido como Postobón. En este hecho falleció un hombre de 36 años de edad identificado como Jesús Daniel Hernández. Esta persona conducía una motocicleta de placas ALH95C. El hombre falleció tras chocar contra un poste del lugar. Las autoridades de tránsito llegaron hasta el sitio para realizar las inspecciones de rigor.